Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando El resultado de la votación sometida es el siguiente A favor 19 votos En contra 4 Abstención 11 Consecuentemente queda aprobada la resolución La OEA ha conseguido una mayoría para aprobar un voto de censura contra el gobierno de Nicolás Maduro Es un voto de repudio a los acontecimientos antidemocráticos en Venezuela y es la antesada a una posible suspensión Para la suspensión se requieren 24 votos Venezuela dijo no necesito que me suspendan, me voy y ha solicitado el retiro de la OEA que es un trámite que dura dos años ¿Será que Maduro va a durar todavía dos años? En todo caso, esta votación que es la culminación de una sumatoria de apoyos pues aunque esta era la intención del secretario general Luis Almagro no conseguía los votos necesarios En sesiones anteriores, 12 votos, 14 votos luego se armó el grupo de Lima que está integrado por 12 y se sumaron dos más, hay 14 votos pero no eran suficientes se requieren 18 votos para una votación para una resolución como la que se aprobó en la víspera se lograron 19 votos en total representan el 90% de la población de nuestra región y se suma a los votos ya tradicionales a los que ya conocemos y que se agrupan en este grupo llamado de Lima donde está Argentina, donde está Chile, Brasil, México por supuesto Estados Unidos, Canadá en el norte alguna votación que es importante como la de República Dominicana que votaba sistemáticamente con Venezuela ¿Quiénes votaron con Venezuela? Bueno, Venezuela obtiene solo 4 votos de respaldo eso es lo que le queda a Venezuela de lo que fue una gran influencia política con Hugo Chávez a la cabeza Venezuela se queda con el voto incondicional de nuestro país, lamentablemente Bolivia y luego Dominica y San Vicente que son dos países caribeños dependientes del petróleo venezolano y que siguen leales al régimen de Venezuela un gran grupo, 11 en total se abstuvieron y ahí están los países que están en transición retirándole el apoyo incondicional a Venezuela pero todavía sin una actitud militantemente para que caiga el régimen de Nicolás Maduro los que se niegan a declarar a Maduro como un dictador ¿Quiénes están ahí? Uruguay que todavía está bajo el gobierno del Frente Amplio a la cabeza de Tabaré Vázquez está Ecuador con Lenín Moreno cuya conducta democrática aunque subió con el apoyo del correísmo pero la decisión de acabar con la reelección indefinida y de abrir el país a la vigencia de las instituciones democráticas Lenín Moreno le ha ahorrado al Ecuador un un desenlace sangriento como el que está se está desarrollando en Venezuela y en Nicaragua pero a pesar de eso Lenín Moreno no se anima a censurar a Venezuela y vota absteniéndose de una situación que es absolutamente dramática está la abstención de Nicaragua y El Salvador Nicaragua es interesante de los países incondicionales con Venezuela dependiente del petróleo de Venezuela del apoyo político en fin pero Daniel Ortega ha ido tomando distancia de Hugo Chávez precisamente para no caer como efecto secundario del desastre que está soportando Venezuela y al que está conduciendo Nicolás Manu entonces Nicaragua también se abstuvo y esa es la resolución el desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro el pedido de que se reconozcan las las plenas garantías y atribuciones constitucionales a la Asamblea Nacional es decir al Parlamento que se permita la ayuda humanitaria etcétera etcétera el contenido de la declaración de Venezuela no es tan importante como el hecho de que 19 países de la región hubiesen se hubiesen unido para desconocer la elección del pasado 20 de mayo que dio como resultado otra vez una nueva reelección para Nicolás Maduro Nicolás Maduro no está reconocido en la región no lo reconocen sino cuatro países y eso es el fin de un gobierno el aislamiento de Maduro será un factor para su caída pero es evidente que su caída solo será posible con el protagonismo del propio pueblo venezolano pero si bien Venezuela era la materia de la asamblea de la OEA lo cierto es que Nicaragua era el tema la interrogante de si se iba a tocar o no se iba a tocar el tema de Venezuela Luis Almagro el secretario general no había incluido el tema de Nicaragua y podía haberlo hecho a pesar de la gravedad de la situación en este país centroamericano el que llegó batiendo ondeando las banderas democráticas de Nicaragua fue Estados Unidos Mike Pompeyo que es el ahora vocero de la política exterior de Estados Unidos pues no tuvo ningún reparo en calificar a Daniel Ortega de dictador y de plantear que tenga tiene que haber elecciones al más breve tiempo posible y lo mismo dijo Carlos Trujillo que es el embajador de los Estados Unidos ante la OEA habló de elecciones libres en un tiempo cercano y trató a Ortega de dictador así llegó Estados Unidos con una posición radical más radical que el resto de los países latinoamericanos que al parecer habían llegado a un acuerdo por debajo de la mesa de no tocar el tema de Nicaragua lo cual ya era grave que está pasando en Nicaragua 50 días de insurrección popular recordarán que esto empezó el 18 de mayo cuando al gobierno de Ortega se le había ocurrido subir la alicuota para las pensiones y ese fue el detonante y ya nadie se acuerda de aquello porque la respuesta del gobierno frente a la protesta popular fue la matanza y la matanza empezó a dejar jóvenes muertos los protagonistas fueron los estudiantes se tomaron las universidades públicas empezaron los bloqueos se sumaron los campesinos en repudio al proyecto del gobierno de hacer un otro canal y por lo tanto de destruir una reserva natural cuidada por los indígenas y campesinos de Nicaragua y bueno esos fueron los dos factores de levantamiento popular que estamos presenciando el último informe de la comisión interamericana de desarrollo perdón de derechos humanos a los 50 días de levantamiento popular en Nicaragua daba cifras atroces 111 muertos una cantidad de heridos absolutamente indeterminada bueno la última cifra 127 27 muertos 127 muertos en 50 días y 51 asesinatos en los últimos 15 días en este momento ya no solo las provincias de Nicaragua pero la capital Managua está completamente bloqueada en sus cuatro accesos los adoquines han sido levantados para formar altas barricadas para defenderse especialmente de los paramilitares del régimen que han asesinado sin piedad al igual que esta policía entrenada para matar en situaciones descritas por los obispos descritas por los testigos como ejecuciones impías y bueno Managua está hoy completamente paralizada como Nicaragua entera está paralizada hay ciudades en las que no solamente están bloqueadas sino casi con candado para protegerse de los paramilitares pero también esto está creando una escasez de alimentos dramático no funciona nada no funciona ni el transporte no funciona la industria no funciona el comercio son 50 días de insurrección popular con ese saldo trágico 127 chicos muertos y habría que mandarle al secretario general de la OEA las fotografías de estos chicos esas fotografías familiares o la fotografía de carnet saliendo de la pubertad adolescentes esa foto de carnet sonrientes o la foto familiar donde están abrazando a la abuela por un lado y por el otro lado a la madre esas fotos conmovedoras en contraste con las fotografías de esa mirada perdida cuando han dejado ya de respirar fruto de una bala en el pecho una bala en la cabeza son 127 la mayoría muchachos la mayoría chicos que estaban empezando la universidad y que hoy siguen siendo los protagonistas de los bloqueos en toda Nicaragua es bueno mandarles esas fotografías de los 127 muertos porque resulta que Luis Almagro el secretario general de la OEA no sabemos qué compromiso tiene por debajo con Daniel Ortega la gente en Nicaragua los obispos que han jugado un rol extraordinario se preguntan cuál es el acuerdo de Luis Almagro con Daniel Ortega Luis Almagro ha condenado los asesinatos Luis Almagro ha rechazado la violencia es cierto pero no ha dicho de dónde viene la violencia no ha condenado en ninguna circunstancia al gobierno de Daniel Ortega que ha dicho Luis Almagro ha hecho dos intervenciones sobre Nicaragua para fustigar a la oposición a la que ha calificado de antidemocrática y de mentirosa mentirosa en relación a la actuación de la OEA en Nicaragua que dice bueno la oposición son todos los chicos que están en la calle oposición son los obispos oposición también son los partidos tradicionalmente opositores al frente sandinista pero que han dicho todos en general que la OEA ha encubierto el fraude los fraudes sucesivos y las maniobras anticonstitucionales de Daniel Ortega y es evidente la OEA ha llegado a Nicaragua para dar consejos sobre la modernización del sistema electoral por Dios ese no era el tema el tema es que Daniel Ortega está cumpliendo su quinto mandato presidencial no segundo ni tercero quinto va por delante en relación a Evo Morales y a todos los demás Daniel Ortega fue parte de la junta revolucionaria después de la caída de Somoza y el triunfo de los sandinistas entre el 79 y el 85 no fue un gobierno electo fue un gobierno de facto no lo contemos luego se hicieron elecciones el 85 del 85 al 90 fue la primera el primer gobierno de Daniel Ortega que ganó que ganó con amplio margen claro era el primer gobierno electo después de la revolución pero después de esos primeros cinco años constitucionales del frente sandinista hubieron 17 años tres gobiernos consecutivos de la oposición y después de estos tres gobiernos vuelve a ganar legítimamente Daniel Ortega en la elección del 2006 para el periodo 2007-2012 con 37.9 38% de la votación es un porcentaje razonable una elección limpia la ganó en todas las de la ley y además de manera legal constitucional porque no era era segundo periodo pero no consecutivo porque la ley la constitución en Nicaragua no permitía la reelección consecutiva cuando Ortega termina el mandato en 2012 resulta que vuelve a candidatear y eso ya era inconstitucional el artículo 147 de la constitución prohibía la reelección o que alguien quiera gobernar por tercera vez era el caso de Ortega aunque hubiera gobernado de manera discontinua exactamente el caso de Daniel Ortega que hizo lo mismo que Evo Morales mandó a la corte suprema para que lo habilitara y la corte suprema todos miembros del frente sandinista lo habilitaron y ya en ese cuarto mandato entre el 2012 y el 2000 perdón entre el 2007 y el 2012 hizo que el congreso eliminara borrara el artículo 147 y gracias a eso pues el 2012 volvió a candidatear ahí ya ganó con el 62% es un porcentaje que ya huele a fraude electoral esa fue la elección del 2011 para el periodo 2012 2017 y el año pasado ¿verdad? vuelve a candidatear ya sin ningún obstáculo constitucional porque el parlamento había cambiado la constitución para el periodo 2017 2022 que es el periodo en el que estamos viviendo la OEA no dijo nada no abrió la boca en relación a la violación constitucional a la consecutiva reelección de Daniel Ortega no dijo nada no criticó un problema de las papeletas electorales etcétera etcétera no habló ni recibió las denuncias de fraude electoral dijo que la elección fue completamente democrática y tranquila no podía ser democrática y tranquila si la habilitación del candidato oficialista era inconstitucional pero la OEA no dijo nada por eso digo y reitero tiene que haber un enjuague entre Luis Almagro y Daniel Ortega bueno pero luego viene este levantamiento que empieza el 18 de mayo pasado y Luis Almagro no repudia la matanza que está llevando a cabo Daniel Ortega repudia a la oposición que dice que es antidemocrática es decir repudia a los jóvenes porque no hay otra oposición en Nicaragua que los jóvenes la iglesia ha jugado un rol extraordinario en estos últimos 50 días porque ha intentado abrir un diálogo con el gobierno un diálogo que gira en torno a el retiro de Daniel Ortega porque después de 100 muertos y ya vamos en los 127 muertos después de los 100 muertos uno no puede negociar nada con los asesinos lo único que se les puede pedir es que se vayan y la huelga y los bloqueos es hasta que se vaya Daniel Ortega y aquí hay dos posiciones distintas el pueblo pide junto con los obispos la democratización del país porque cinco gobiernos de Daniel Ortega y los tres últimos consecutivos lo que han hecho es lo que también Evo Morales ha hecho en Bolivia concentrar el poder establecer una monarquía ya en el último gobierno llevar a su mujer como vicepresidenta ya fue lo último entonces hay una pareja monárquica que ha acumulado riqueza y que ha centralizado el poder en el ejecutivo entonces lo que la gente pide es democratización del país lo que pide Almagro es un fortalecimiento a las instituciones democráticas fortalecimiento de que instituciones democráticas de que está hablando de la corte electoral está hablando de mejorar la distribución de ánforas no lo que el pueblo está pidiendo es que Daniel Ortega se vaya la resolución de ayer de la OEA que ahora le cuento los entretelones habla no habla de elecciones pero Luis Almagro dijo la única salida política son las elecciones pero hay una diferencia el pueblo pide elecciones ya lo que pide el pueblo es que Daniel Ortega se vaya y que un gobierno provisional convoque a elecciones de manera inmediata lo que quiere Luis Almagro son elecciones pero cuando Daniel Ortega termine su mandato es decir el 2022 y para eso en enero del próximo año va a mandar otra comisión para revisar las leyes electorales el procedimiento electoral como comprenderá usted hay un desfase completo en relación a la realidad los obispos le han dicho a Luis Almagro el 18 de mayo pasado Nicaragua cambió es otra Nicaragua y lo que hoy se está pidiendo es que se acabe la dictadura y que se abra un proceso de democratización queremos elecciones ya pero no convocadas por Daniel Ortega queremos que el asesino se vaya bueno en la víspera como les decía el único que llegó hablando de Nicaragua fue Estados Unidos lo cual es realmente un shock y Estados Unidos venía con una declaración en la que hablaba de Daniel Ortega el dictador y de pedir elecciones lo antes posible pero la política exterior de Daniel Ortega no deja de ser inteligente y entonces cuando se terminó el punto de Venezuela y se abrió el tema de Nicaragua propuesto por Estados Unidos resulta que Estados Unidos y Nicaragua presentan un mismo proyecto quiere decir que la los agentes de Ortega hicieron un lobby con Luis Almagro y con la delegación de los Estados Unidos y redactaron un comunicado en el que ya no se habla de dictadura ya no se habla de responsabilidades responsabilidades al gobierno de Ortega y más bien es un documento genérico de condolencia a las familias por los muertos de condena a la violencia pero no se dice quién es el autor de la violencia parecería que son los estudiantes los autores de la violencia y por eso Nicaragua es el que presenta el documento de manera conjunta con Estados Unidos y el tenor el tenor de ese documento que fue aprobado por aclamación es 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 el discurso de Luis Almagro sobre Nicaragua se habla de fortalecimiento institucional de condena a la violencia pero en un término genérico es tan genérico que tanto los obispos de Nicaragua como amnistía internacional a través de su representante Erika Guevara pues condenaron esta declaración porque esperaban de la OEA un respaldo esperaban que la OEA se ponga firme como se ha puesto con Venezuela que la misma bandera de defensa de los derechos humanos que se levante en Venezuela se levante en Nicaragua por las situaciones son parecidas y finalmente los muertos y en la tumba son exactamente iguales se les ha arrebatado lo único que tenían como propiedad sus vidas el derecho humano más importante porque cuando uno está muerto ya que derecho humano ¿no? y sin embargo hay una diferencia sustancial en la posición de Luis Almagro frente a Venezuela y frente a Nicaragua entonces los obispos han manifestado sus dudas y han dicho desconfiamos en la OEA Erika Guevara como le digo de Amnistía Internacional dijo es una declaración vergonzosa e irresponsable porque las tímidas condolencias no nos sirven para nada es una declaración para desatar la impunidad nunca con esa declaración vamos a castigar a los asesinos de los 127 fallecidos en estos últimos días son los muertos 127 que es una cantidad horrorosa para un país tan chico como Nicaragua Sánchez de Lozada cayó cuando se contabilizaban 60 muertos y ya nos parecía una barbaridad es que 60 muertos juntos es una cosa horrorosa y 127 usted podría imaginar pero además los paramilitares de Ortega y la policía asesina de Ortega está dejando una generación de mutilados porque la cantidad de heridos es enorme es enorme chicos que han perdido un ojo chicos que se les ha destrozado la pierna chicos que han quedado paralizado es una generación de lisiados fruto de la represión de Ortega ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que la OEA no hubiera levantado una declaración de apoyo de solidaridad con el pueblo? aunque la declaración se llama apoyo al pueblo de Nicaragua pero no condena a los responsables de esta tragedia hoy los obispos se van a reunir esta tarde con Daniel Ortega después de esta declaración y parece que en eso consistió el acuerdo con Almagro y con la diplomacia estadounidense y es que Ortega se comprometió a negociar obviamente lo que Ortega va a negociar es cualquier cosa menos su retiro hoy los obispos se reunirán con Ortega para ver si hay condiciones de un nuevo diálogo en las jornadas anteriores en el primer intento de diálogo cuatro sesiones los estudiantes lo único que le pidieron es que se vaya que no podía haber diálogo de nada de absolutamente nada con un gobierno que asesina le pidieron que pare la represión y no ha parado la represión uno de los días más horrendos fue el pasado 2 de junio donde se dejaron muchísimos muertos en la calle en Masaya una localidad de Nicaragua y bueno y el 30 de mayo con 18 muertos 30 de mayo el día de la madre las madres salieron las madres de abril salieron a pedir justicia para sus hijos y otros 18 chicos fueron asesinados en las calles de Nicaragua habrá entonces encuentro con los obispos para ver si hay condiciones para un nuevo diálogo que quiere el pueblo y los obispos son voceros claros de ese pueblo porque han dicho queremos que Ortega se vaya y que se convoquen a elecciones de manera inmediata la OEA no está de acuerdo con esta salida y Ortega se apoya en la OEA obviamente Ortega puede seguramente ceder en cambiar algunos miembros de la corte electoral ya uno de ellos renunció puede aflojar en muchas otras cosas pero no piensa irse no piensa irse el tema es que al margen de la voluntad de Ortega hay una voluntad de un pueblo que no ha aflojado a pesar de los muertos y el levantamiento está más duro que nunca las provincias se habían levantado con mayor fuerza Masaya es uno de los de las ciudades y provincias con mayor número de muertos pero también con mayor grado de rebeldía se habían hecho movilizaciones multitudinarias en Managua pero no se había llegado a lo que está ocurriendo hoy bloqueos en cada esquina los accesos inclusive los accesos secundarios a la capital están completamente bloqueados de tal modo que Ortega no tiene otra salida que renunciar y uno esperaba de la OEA ese respaldo que se vayan los asesinos la OEA le está pidiendo a Maduro que se vaya que se vaya por asesinos porque dejó 200 muertos en las calles el año pasado porque ha concultado todas las libertades democráticas y todos los derechos humanos pero lo mismo ha hecho Ortega solo que con mayor rapidez pero parece que el levantamiento de Nicaragua es de mayor profundidad y amplitud que la resistencia en Venezuela Nicaragua lamentablemente carga el peso de no ser una nación grande y petrolera como es Venezuela entonces la OEA con un llamagro a la cabeza no sabemos por qué razón intenta respaldar al dictador intenta respaldar al criminal y darle la espalda a los jóvenes acribillados a los jóvenes asesinados esto es muy importante para nosotros como lección porque en nuestro país el próximo año se va a definir la correlación de fuerzas o Evo Morales se va y depone su actitud prorroguista el intento de candidatear a pesar de la constitución o en Bolivia puede haber un enorme enfrentamiento como está existiendo hoy en Nicaragua no creo que el pueblo boliviano se resigne a a a someterse a un régimen que no sea democrático a someterse a la dictadura de Evo Morales sin resistir va a haber una resistencia y vamos a aclamar por el apoyo internacional y mucho me temo mucho me temo que Luis Almagro aunque ya dijo que la candidatura de Evo Morales era inconstitucional pero mucho me temo que nos dé la espalda como le está dando la espalda hoy a Nicaragua por eso seguir los acontecimientos de este país centroamericano es para nosotros de vida o muerte porque en Nicaragua al final de cuentas se está determinando la correlación de fuerzas de nuestro continente veremos en que termina la negociación o la conversación de esta tarde entre el dictador Daniel Ortega y los obispos para ver si se abre un espacio de diálogo en el que Daniel Ortega haga sus maletitas y se vaya junto con su mujer que tiene un rosario de violaciones a los derechos humanos y Nicaragua recupere la democracia a través de un proceso de elecciones convocadas lo más antes posible de manera libre democrática imparcial etcétera etcétera que es lo que queremos que también ocurra en nuestro país a fines del próximo año muchas gracias por acompañarme por escucharme y con otro informe estaré con ustedes mañana a las 10 hora de Bolivia usted está escuchando Cabildero 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 ¡Gracias!